Música Reinician las sesiones de alta comisión que definirá la política pública de empleo en ocupaciones técnicas y profesionales. El ministro de trabajo Luis Ernesto Carles señaló que el objetivo es analizar en donde existe mayor falta profesional. El objetivo principal es determinar las actividades comerciales donde hay un crecimiento económico y donde hay una mayor demanda laboral. Y esas actividades comerciales están enfocadas en el tema portuario, la actividad comercial, todas las actividades comerciales que se desarrollan a través del Aeropuerto Internacional de Tucumén, todo lo que es carga, transporte, la intermediación financiera, el tema de turismo también es una actividad comercial que tiene un incremento alto en la demanda laboral. Entonces, en esta mesa se está estudiando cada actividad comercial y estableciendo qué cantidad de personas o hacia dónde el talento humano panameño debe de formarse en los próximos siete años para tener una oportunidad de empleo inmediata. La presidenta del Sindicato de Industriales de Panamá, Aida Michelle de Maduro, manifestó que preocupa la falta de talento laboral en las empresas. Bueno, que podamos tener un concepto general de realmente cuál es nuestra problemática, porque quizás desde el punto de vista empresarial estamos viendo, bueno, cuál es la necesidad de formación que realmente se requiere, pero entonces desde el punto de vista ya del sector laboral es un tema económico, es que no tienen acceso, pero será realmente que no haya acceso por costos a una formación más adelante o es que realmente tenemos nosotros ese interés de capacitarnos de una mayor formación, de una mayor ejecución, de realmente conocer un poco más del tema y tener una certificación, no una capacitación empírica como es la que hemos tenido en muchos tiempos. Yo creo que eso es lo que quizás está fallando, o sea, esta formación que la hemos aprendido simplemente porque tuvimos un maestro que nos guió en un momento dado y no tuvimos la capacitación realmente requerida, solamente estuvimos parte de ese proceso y eso nos deja a la mitad del camino y esos son los resultados que podemos obtener si pedimos una capacitación que nos deje en la mediocridad simplemente como para pasar adelante. Por su parte, el director subregional de Organizaciones Internacionales de Trabajo, Virgilio Levalli, expresó que como ente mediador apoya la iniciativa de la institución. Tomar el tema de la formación profesional para que haya más panameños y panameñas trabajando en mejores puestos en el desarrollo y el crecimiento que se prevé para el país. O sea, hay que mejorar la competitividad de lo que estamos haciendo, pero hay que también mejorar la equidad en el país en el sentido que todos puedan participar. En tanto, el director general del Centro de Competitividad, Nicolás Arlito Barretta, señaló que se debe crear una política de Estado que permita crear más profesionales en el país. Sí, precisamente con el crecimiento económico tan rápido que ha tenido Panamá y que puede seguir teniendo, encontramos una situación que hay más demanda de personas calificadas que personas calificadas. Por otro lado, tenemos oferta de gente no calificada para la cual no se encuentra empleo. Entonces, lo que tenemos que hacer es empatar las dos cosas. Tenemos que orientar la preparación vocacional, técnica de nuestros trabajadores, de nuestros técnicos, de nuestros universitarios, a las áreas donde hay gran demanda de trabajo para que se puedan realizar trabajando en esa forma y así ganan ellos, ganan las empresas, gana el país y sigue prosperando la economía. La mesa continuará con cuatro sesiones técnicas y cinco plenarias para entregar al presidente de la República, Juan Carlos Varela, en noviembre próximo los resultados de la misma y el plan de acción. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez.